La pluma con que te escribo también me sabe decir La pluma con que te escribo también me sabe decir Que te quiero y tú lo sabes sin ti no puedo vivir Porque vos con mi amor te muestras indiferente No crees en la pasión que te he prometido siempre Tu indiferencia cruel sin piedad me está diciendo no sabes amar Si vos sabes que soy tu no te lo prometí mil veces Si vos sabes que soy tu no te lo prometí mil veces Dios quiera que en tu camino sin ser piedra en mí te empieces Porque vos con mi amor te muestras indiferente No crees en la pasión que te he prometido siempre Tu indiferencia cruel sin piedad me está diciendo no sabes amar Pinocho y Alicia viva Parado estoy en su puerta Pinocho y Alicia viva Parado estoy en su puerta Parado estoy en su puerta No sé si tendré la dicha de merecer las abiertas Porque vos con mi amor te muestras indiferente No crees en la pasión que te he prometido siempre Tu indiferencia cruel sin piedad me está diciendo no sabes amar Un placer, un placer.